¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A Superhíros llega la ñapa Ganate 50% más en tu premio De chance de tres cifras, solo es acercarte A nuestro punto de superhíros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos Y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 4613 De La Caribeña Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior, el 71-16 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Suégalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones Autorizado por Edu Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 5 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 5 45-65 Es el número ganador del sorteo De hoy 8 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Soledad En el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierda Nuestro próximo sorteo Hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña Que la ganas Que la goza Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!